Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo enseñar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos encendir ¿Cómo vivir si nadie los impida? Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa misión Sentimientos divinos Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Soy como un rato de luz Que lejos va Y nunca más podrás Voy volando contigo Y ya harás Un horizonte a donde llene Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que el que tú y yo Podamos decidir Podamos decidir Cómo vivir Para nosotros Para nosotros Para nosotros ¿A dónde sueñas? ¿A dónde sueñas? Tú estabas sorprendida Con la interpretación Con todo lo que hicieron En escena Coméntelo Aquí Jaime Elgardo y yo Con Como decimos nosotros Con el pelómetro Con los pelitos de punta Sí Yo creo que cuando eso pasa Hay poco que decir Hay mucho que felicitar Son una dupla maravillosa Se complementan súper bien Los timbres de voz Uno fino El otro grueso Uno agudo El otro grave Se ven preciosos Realmente yo no sé No puedo hablar Cuando me emociono Alguien más cerebral Acá A mí me parece Realmente un acierto En el programa Que se haya Puesto estos musicales Y bonito A mí me mira el vestuario Tranquilo Compártelo Se está conversando Ya lo está mandando Para adentro Dar la oportunidad De 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 involucrar A estos muchachos A estas nuevas generaciones En un mundo nuevo En el mundo de los musicales Una cosa más artística Más elaborada Y se está Se está proyectando Y se está viendo muy bien ¿Qué podemos hacer con Nelson? Porque como que Sufría Un mundo ideal Y ponía cara de pánico No tenía pareja A bailar Ah Pero era un mundo ideal Y vos Estás viendo Tú no Cuático Hasta decir No te vayas Tú no te cambies ropa Porque tú tienes que quedarte Con nosotros Jaime Yo estaba impresionado La verdad es que yo No A ver No es ninguna confesión Pero en realidad No me emocionó Muy fácilmente Y Y me Me emocionó Mucho La dupla que ustedes hicieron Me concentré mucho en eso Eh Encontré que tenían Un timbre Como decía Yanete Impresionante Como la conexión Además Funcionaron Se ven bonitos Se ven bien De verdad Me gustó mucho 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 lo que hicieron Y a fin Lo felicito Dígame Ya que Leandro Me abandonó La familia Por Mario Alejandro Tengo una posibilidad ¿Qué le han dicho a Mario? Ya vámonos con ustedes Pero un cortito así Un coro Un cortito así Un mundo ideal Un mundo en donde tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Déjate llevar A un mundo ideal Ya vámonos con ustedes